Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Un nuevo comienzo, esta fue la frase que usó Ursula Strench en una de sus historias en Instagram y con ella alerta sobre un nuevo emprendimiento en medio de las especulaciones por su supuesta salida del programa, de casa en casa, y de TC Televisión a finales de agosto de 2022. Nuevo comienzo junto a estas supermujeres, pronto más detalles, dice el mensaje de la presentadora sobre una imagen en la que aparece acompañada de la productora Guadalupe Lori la periodista Mónica Carriel. Aunque Ursula Strench no se ha referido públicamente sobre su salida de TC Televisión, medios de comunicación del país dan como un hecho que no renovará contrato con el canal debido a sus aspiraciones políticas. El nombre de la presentadora se une así a la lista de personalidades como Pancho Molestina y Mayra Montaño, la bombón, quienes dijeron adiós al canal después de un año. Strench tampoco ha revelado de qué se trata el nuevo proyecto en el que estaría trabajando con Lori Carriel. En su publicación solo se limitó a comentar que pronto habrán más detalles al respecto. Por su parte, Mónica Carriel compartió la misma fotografía de Ursula en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje, Los espíritus afines se anhelan, se buscan y se encuentran juntas nuevamente, en que, pronto, ya casi, dice el post en el que menciona a sus dos compañeras. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios.